Música ¿Qué emocionaste? ¿Cómo estoy para poder verme? Música Yo quise aprender a ser uno de esos Pasión de militar Hay muchas cosas La estatura Qué bonito Miren cuántos trunes Miren cuántos trunes Más de algunos va a caer por ahí Música 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 Ellos van en línea recta camarada. Cualquiera que en el barrio frente lo pasan. Sí, claro. Ellos no hay que ir. Vienen la moto. Julio. Vienen la motorizada. Vienen la motorizada. Aquí van los piruetes también ellos. Ah, sí. Están en frente. No, Johnny. ¿Vale? Claro, claro, claro. ¡Eso es otro artículo! ¡Ey! ¡Ey! Vienen los mero mero motorizados. Sí, pero... ¿Qué? Espérame que sí está cierta vez. Pero estoy instalando llave. ¿Quién es? Ya tengo el que tiene. Sí, ahora sí, ahora sí. Cómo no, cómo no, cómo no. ¡Uh, mire! Hay a Julio, las tuyas. ¡Huela! No tiene maneras en el caballito. Lo reto, un caballito. No tienen que bajar los pies para eso. Vienen una mujer. Vienen también en mi cama. ¡Eso! Las mujeres nos representan. ¡Uh! ¡Ven a las mujeres! ¡Ven a los votos! ¡Ahí viene otra banda! ¡Ahí viene otra banda! ¡Ahí viene otra banda! Es que todas las bandas aquí... Es una de policía. La policía militar. Lo reto. Ay, que me apapuyando. ¡Hola, tía Yanis! ¡Hola! 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 Eso, me gusta. que bajito pasa ¿Cuántos drones volando? Ahí va el cortomelo, ven ¡Miren saludándolo, está el cortomelo, cama! Es un zona de aviación, paracaidistas, paracaidistas Paracaidistas Mientras viva la fuerza aérea Ah, la fuerza aérea, la repugnista ¡Mira, qué bonita la fuerza aérea! ¿Representan a las fuerzas armadas? A cada destacamento, creo yo Miren, yo creo que todas las banderas representan un destacamento Quizás A cada departamento diferente de las fuerzas armadas Quizás ¡Hola! Hola, un chico amanecerado ¡Hola! 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 ¡Queremos ver! ¡Queremos ver! ¡Gracias! ¡Gracias, queremos ver! ¡Queremos ver! ¡Por favor! ¡Mácharme! ¡Venga! 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 ¡Vamos! 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 ¡Muchichos! ¡No estamos al educado! ¡Muchichos! 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 ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Muchichos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!